¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que ven acá que fue el que utilicé para mi graduación. Mi graduación fue el 29 de mayo y no me dio chance de grabar el Arréglate conmigo así que lo hice después. El tutorial de cabello lo hice pero lo voy a colocar en un video aparte. Fue el mismo peinado que me hice para mi graduación y bueno si quieren ver cómo hacer este maquillaje sigan mirando el video. Y vamos a empezar con la base. Yo voy a utilizar esta de Max Factor que me encanta y la voy a aplicar con una brocha plana en todo mi rostro. Esta base me gusta bastante porque tiene primer, base y corrector al mismo tiempo y me deja un efecto flawless que me encanta. No se les olvide por supuesto maquillar bien su cuello para que en las fotografías no se note para nada la diferencia de color. Voy a tomar un poquito de mi base y un corrector que sea más claro que mi tono. Lo voy a mezclar y lo voy a colocar a modo de corrector abajo de mis ojeras en forma de triángulo para iluminar esta área. Un poquito en la barbilla y en mi entreceja. Ahora voy a tomar una base mucho más oscura que mi piel y con una brochita voy a empezar a contornear mi pómulo y lo voy a difuminar muy bien. No sé si se dan cuenta pero no estoy haciendo una línea recta sino que un poco hacia arriba para marcar un poco más mis cachetes. Y ahora también voy a contornear un poquito mi nariz. Y para marcar más mi rostro voy a utilizar lo que sobró en la brocha para definir mi mandíbula. Y también voy a dar un poquito de sombra abajo de mi labio inferior. Voy a sellar toda mi base con polvos sueltos y lo voy a hacer con cuidado para que no quede un efecto empolvado así que lo voy a hacer con brochitas. Ahora voy a tomar un polvo mucho más oscuro que mi piel y voy a marcar un poquito más el contorno que hice y también como a broncear un poquito mi piel. Y con un rubor duraznito bien lindo voy a aplicar un poquito de color en mis mejillas que tanto me hace falta. Y por supuesto no me puedo olvidar del iluminador en mi rostro pero cuidadito, cuidadito porque se me rompió hace poco y estoy todavía que lloro. Me lo voy a colocar en la parte alta de mi pómulo, en la barbilla y en mi nariz. Ahora vamos a empezar a rellenar las cejas. Yo utilizo un tono bastante oscuro, me gustan las cejas bastante oscuras y lo que quiero es tener un efecto bastante natural y bastante degradado. Me voy a marcar muy bien la parte media y final de mis cejas y cuando llegue al principio de mis cejas lo voy a hacer bastante difuminado sin cargar más de producto a la brocha para que quede un efecto degradado. Ahora sí vamos a empezar con los ojos y yo voy a utilizar esta sombra en crema en color bronce con una brochita, lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Luego voy a tomar esta sombra cafecito claro y la voy a utilizar de transición en mi cuenca del ojo. Ahora con una sombra bronce bastante dorada la voy a aplicar en todo mi párpado móvil para sellar esa sombra en crema que colocamos anteriormente. Y con una sombra color chocolate voy a marcar un poquito mi cuenca pero nada exagerado, algo muy muy sutil. Y ahora voy a tomar una sombra color vainilla para iluminar lo que es el arco de mi ceja. Voy a tomar un poquito de sombra negra y con esta brochita en ángulo voy a empezar a crear un delineado a ras de pestañas superiores. Voy a difuminar un poquito el trazo porque no quiero que sea nada marcado, más bien quiero que sea muy muy sutil. Hago una pequeña colita, vuelvo a marcar un poco más el delineado y vuelvo a difuminar para que el trazo sea bastante difuminado. Ahora de lo que quedó en mi pincel voy a delinear la parte inferior de mis pestañas hasta la mitad y por supuesto a difuminar ese trazo. Tomé aquí un poquito de la sombra color bronce que apliqué arriba de mi párpado para hacer como un degradado hacia el lagrimal. Y por supuesto para iluminar mi lagrimal estoy utilizando el mismo iluminador que utilicé en mi rostro. Ahora voy a rizar mis pestañas, aplicar máscara de pestañas y por supuesto aplicar pestañas postizas. Y para finalizar no nos podemos olvidar de los labios, yo estoy utilizando estos dos labiales, este rosado coral y este rosita amarronado para crear un color más nude. Y así quedó todo nuestro look super bohemio y lindo para nuestra graduación o por lo menos este fue el que utilicé yo. Estos son todos los accesorios que utilicé ese día incluyendo la manicura de uñas. Y bueno chicas este fue todo el video, espero que les gustara. Dale un dedito arriba si te gustó, compártelo por todas tus redes sociales, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y aquí en la caja de información te dejo el link a todas mis redes sociales donde me puedes seguir y puedes comentar por supuesto también aquí abajo qué tal te pareció este video, si te gustó, si no te gustó, cuándo es tu graduación, si te graduaste, cuál fue el look que utilizaste, todas todas esas cosas para poder hablar con ustedes. Yo te mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video, chao. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cina y por si no me conocen y el día de hoy les traigo un video de compras. Tengo ya aproximadamente como dos meses que no hago un video de compras y esto es porque yo espero tener como bastante cosas para mostrarles y no hacer como un video. ¡Gracias! ¡Gracias!